Presentaron una acción para que se declare inconstitucional un decreto que habría firmado el ex gobernador Zapag en el que cedía por un millón de pesos 90 hectáreas de bosque virgen en Cerro Chapelco, a la empresa que tiene la concesión allí. Dicen que es inconstitucional porque estas tierras ya habían sido cedidas por ley al municipio de San Martín. Bueno, esa tiene que ver con un decreto del año 2010, tomamos conocimiento hace poco cuando encontramos un expediente, porque se comenzaron a hacer los trámites de escrituración a favor de la familia Drogué, la empresa Nieves del Chapelco, que es la concesionaria del Cerro Chapelco, del centro de esquí. Se trata de 90 hectáreas de bosque nativo que fueron cedidas por un millón de pesos. Se puso un valor fiscal y sobre el valor fiscal se otorgó un precio de promoción como cuando se hace con un criancero que vive hace 200 años en el lugar. Pero esta es una empresa de Buenos Aires, una empresa privada, que no había ningún argumento para cederle casi gratuitamente estas hectáreas. Eso es importante destacarlo porque demuestra que algo raro hay, en algún caso de corrupción política, porque es inexplicable eso. Pero tiene otros problemas que son más graves que este aún, que es, primero, que el gobernador, cuando era vicegobernador, firmó una ley en el año 2003 cediéndole estas tierras a la Municipalidad de San Martín. Y él mismo como gobernador, unos 6, 7 años después, le da las tierras a esta empresa. Es decir, conocía lo que pasa, lo que estaba haciendo porque había participado. Y otra cuestión también importante es que la gente de San Martín está muy preocupada porque han logrado tener una economía de turismo bastante distributiva. ¿Por qué es? Porque hay unos 300 microempresarios, miniempresarios, que tienen 10 cabañas cada uno, uno tiene un restaurante, otro tiene alquiler de equipos de esquí. Si esto se vuelve monopólico y se hace una villa turística en el pie del centro de esquí, el esquiador se va a ir del aeropuerto al centro de esquí y no va a quedar el dinero en Neuquén. Nosotros mismos nos estamos perjudicando, monopolizando o dándole a Drogué, en este caso, que es el titular de Nieves del Chapeco, la posibilidad de hacer algo totalmente monopólico. Nosotros comprometimos el inicio de esta acción legal como legisladores, Ramón Río Seco como diputado del Parla Sur y nosotros como diputados provinciales para lograr la anulidad del decreto. Porque si se anula el decreto, se va a anular la venta. La novedad es que antes de ayer el Ministro Brillo y el mismo a Drogué hicieron declaraciones en San Martín, donde dijeron efectivamente lo compramos, tenemos el título y vamos a hacer el emprendimiento inmobiliario.